¿Qué es la Palabra de Dios? Hoy miércoles 30 de octubre, la Palabra de Dios nos sigue invitando a reflexionar, a acercarnos al amor de Dios, a acercarnos a su misericordia, prepararnos para ese encuentro maravilloso con Él. Y todos los días tenemos ese encuentro maravilloso con Dios cuando nos encontramos con un amigo, cuando nos encontramos con un familiar, cuando nos encontramos con aquellas personas que amamos y también con las que no amamos, debemos mirar en ellos, ver en ellos el rostro de Dios. Cuando vemos un mendigo, cuando visitamos un enfermo, cuando vamos a la cárcel y visitamos los presos, ahí tenemos que ver el rostro sufriente de Dios. Ahí tenemos que encontrar a ese Dios misericordioso en el cual nosotros tenemos que reflejar nuestra misericordia. Hoy el Señor en su Palabra, en el capítulo 13 de Lucas, que estamos leyendo esta semana, nos invita a entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es esa puerta estrecha? La puerta de la dificultad, la puerta del cansancio, la puerta de la desidia, la puerta de tantas cosas que se nos presentan en nuestra vida, que la cual nosotros no quisiéramos pasar, por la cual nosotros no quisiéramos que llegara a nuestra vida. La puerta de nuestros problemas en muchas ocasiones, esa es por la puerta estrecha que nosotros nos vamos purificando para poder encontrarnos y para poder llegar al reino de Dios. Cuidado con las cosas cómodas, cuidado con las puertas anchas, con el camino ancho, con el camino alfombrado. Ese camino no nos da ninguna seguridad. Nos da seguridad aquel camino que tiene espinas, aquel camino que tiene piedras, aquel camino en el que me caigo y en el que me levanto. Ese es el camino que me da seguridad. Ese es el camino que me fortalece. Ese es el camino que me hace recordar en mi vida que hay un Dios a quien me levanta, que hay un Dios a quien debo pedirle, a quien debo orarle, que hay un Dios que me conforta cada día. Entremos por la puerta estrecha para encontrarnos con Jesús, que nos espera siempre y que nos va a reconocer, porque fuimos aquellos que estuvimos siempre llamándolo, invocándolo, orando para que nos salvara. ¡Feliz miércoles para todos! ¡Feliz miércoles para todos!